Bienvenidos al día 3 de nuestra semana del glúteo. Espero que ya hayan hecho la sesión número 1 y la sesión número 2. Muchas veces para que vayan aprendiendo a hacer los ejercicios perfectos. Quiero que hagan esta sesión de hoy y quiero dejarles la información de cuántas veces a la semana tienen que hacer esta rutina de glúteo para ver resultados. Yo les digo que por lo menos 3 veces a la semana, no una sesión intensa de una hora de solo glúteo, no. Con 15 minutos de trabajo de glúteo mayor es suficiente. Y van a ver que haciendo esto con juicio, de hoy en un mes, ustedes se van a mirar en el espejo y van a ver un músculo completamente transformado. El glúteo mayor estéticamente es importante, sí, pero lo más importante es que es un gran estabilizador de la cadera, de la columna, es un elemento importantísimo de la cadena extensora de nuestro cuerpo y va a favorecer la corrección de la postura. Además, siendo un músculo que puede tener una gran masa muscular, es una fábrica de energía. Porque acuérdense que es en el músculo donde se produce la energía para que no nos sintamos cansados, para que nos sintamos energizados todos los días y con ganas de hacer cosas. Y al mismo tiempo, es en el músculo en donde se queman las calorías. Por eso, una persona que quiere tener un metabolismo sano, sí o sí tiene que tener unos músculos sanos. Que esta sea la oportunidad de poner el glúteo en las mejores condiciones para que sea un músculo no solo bonito, sino que aporte a la salud de todo nuestro cuerpo. Para poder hacer estos ejercicios, uno solamente necesita los muebles de la casa de uno y unas bandas elásticas. Si están en Colombia, pueden pedir sus bandas elásticas en este enlace. No son tan fáciles de conseguir. Yo les conseguí estas. No tengo muchas unidades, pero las personas que alcancen a pedirlas están en la tienda virtual y acá les dejo el enlace. Empecemos. Vamos a amarrar un elástico de cualquier superficie estable. Teniendo la pelvis controlada y estando seguros de que no se mueve, vamos a llevar la pierna hacia afuera. Van a sentir acá. Ahí es el glúteo medio, que es un ejercicio para abrir la pierna, pero que trabaja de la mano con el glúteo mayor. Y que para que el glúteo mayor tenga la forma redonda que tiene, es necesario que también el glúteo medio esté en las mejores condiciones. Observen la pierna que está en apoyo, que uno pensaría que no está trabajando. Y esa pierna está trabajando muchísimo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La pierna que está en apoyo trabaja muchísimo también. Bien. Y la última. Hacia el otro lado. Una. Dos. Observen la carga en la pierna derecha. El ejercicio es jalar el elástico con la izquierda, pero la pierna derecha está trabajando al 100%. Eso. Afuera. Cinco. Y la última. Seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Acá, glúteo mayor puro. Llevamos la pierna hacia atrás con la rodilla estirada para que la rodilla no vaya a sufrir. La pelvis estable. La columna lumbar no se mueve. Fuerza en el glúteo. Atrás, contrayendo ese glúteo conscientemente. No quiero que hagan esto. No quiero que arqueen la columna, porque eso va a lesionar la columna lumbar. Estable. Fuerza en el glúteo y solamente movemos la articulación de la cadera. Atrás, cuatro. Estable. Van a sentir mucho esfuerzo en la pierna contraria. Eso es normal. Seis. 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 Me dolió mucho la pierna que dejé en apoyo. Con la otra pierna. Estamos trabajando ambas piernas, tanto la que soporta el peso de todo el cuerpo, como la que tracciona y lleva el elástico atrás. Atrás. Con el tronco estable, que no se nos mueva el tronco. Seis. Nos ponemos de pie con un elástico por encima del nivel de la rodilla. Y vamos abriendo. Dos. Estable la pelvis. Seis. Tres. Observen mi mano acá, para evitar que esto suceda. Esto no es lo que queremos hacer. Es con la pelvis estable, la mano la pongo acá para controlar eso, y abro de acá. Cuatro. Para el otro lado, siempre que trabajamos un lado, trabajamos también el otro lado. Recuerden ponerse la mano en la cintura para controlar que no se les suba la pelvis. Y repito, la misma ronda por el otro lado. Yo les voy a hacer dos rondas de cada ejercicio, pero les recomiendo hacer cuatro rondas de cada ejercicio cuando vayan a hacer esta rutina. La pierna que está en apoyo trabaja mucho más de lo que uno cree. Si sienten molestia y dolor en la pierna que está en apoyo, es exactamente por el nivel de esfuerzo que tiene que hacer esa pierna para mantener la pelvis balanceada. Afuera, ya para este momento deben estar sintiendo cansancio. Eso es perfectamente normal. Siempre tendremos que hacer un estiramiento después de haber trabajado el glúteo. Esta posición se llama Child's Pose. Es de yoga y me encanta. La pueden usar como estiramiento del glúteo. Llevando la pelvis atrás, encima de los talones y descansar todo el cuerpo no le cae mal a nadie. Tres repeticiones mínimo. Descanso. Suscríbanse al canal porque es un medio de tener información gratuita y rutinas para todos los objetivos que nos lleven a una mejor salud en el cuerpo. Recuerden dar clic en la campanita para que les llegue la notificación cada vez que sale un video nuevo. Es importante estar suscritos al canal porque quienes no estén suscritos no van a poder participar en las sesiones en vivo con sus comentarios. Y es con los comentarios como se ganan todos los premios. Si están en Facebook, recibimos todas las estrellas que nos quieran mandar. Eso es lo que recibimos nosotros a cambio, el agradecimiento de ustedes. Y si están en YouTube, busquen el corazoncito que se llama Gracias y pueden hacer una donación de la cantidad que ustedes quieran para que este proyecto nunca se muera.